Hoy vamos a hacer faves verdinas o alubias verdinas con langostinos. Están de rechupete y son una exquisitez de mi tierra. Son un tipo de fava especial, como veis en la imagen, que son de color verde. Son un poquito más caras, si los que habéis visitado Asturias lo sabréis, porque también el cultivo es muy reducido, solo se produce en algunas zonas y en pequeños cultivos. Tiene este tonillo verde porque se recoge la planta cuando la fava está madura, pero la vaina todavía está verde y no se seca el sol, de manera que la savia de esta vaina la traspasa a la fava. Bueno, son tiernísimas, manteca pura del paladar. No os lo podéis perder esta receta. Si la queréis escrita, al final del vídeo os voy a dejar un enlace para que podáis imprimirla o leerla. Ahí la tenéis con fotogramas paso a paso. Pero ahora vamos a empezar al lío. Y lo primero que vamos a hacer es, la noche anterior, hacer estas faves verdinas con langostinos. Las echamos en un bol de cristal y las vamos a cubrir con agua. También vamos a poner un pimiento choricero o una ñora en agua y la vamos a dejar ahí, junto con las faves, a reposar toda la noche. A la mañana siguiente, y ya con el café puesto, vamos a hacer lo que yo llamo el trabajo de chinos, lo que a mí más me cuesta de esta receta. Y es que vamos a coger 250 gramos de langostinos, les vamos a quitar la cáscara y lo vamos a separar y a reservar. También vamos a abrir el pimiento choricero que teníamos en remojo y le vamos a sacar la carne. No os preocupéis por las pepitas, porque yo se las he hecho y queda igual de bien, porque solo lo necesitamos para que dé sabor. Una vez hecho el trabajo de chinos, que yo llamo, ahora vamos a hacer el caldo o el fumé. Este paso, bueno, o estos pasos que vienen ahora del caldo, os los podéis saltar si queréis, comprando un buen caldo de pescado o de marisco. Pero yo os digo que he probado las dos formas, que lo mejor es hacerlo en casa, porque además lo podéis hacer el día antes, no pasa nada, lo tenéis frío y al día siguiente lo usáis para hacer las verdinas. Bueno, vamos al lío y vamos a hacer el caldo. Lo primero que vamos a hacer es cubrir todo el fondo de una olla con aceite de oliva. Y en ella vamos a echar una cebolla muy, muy picadita y la vamos a dejar cocinar a fuego bajo hasta que la veamos que quede transparente y blandita. Cuando la cebollita ya esté bien blandita y bien pochadita, ahora le vamos a añadir tres dientes de ajo. Ya sabéis que el ajo va al gusto. También le vamos a añadir seis cucharadas de salsa de tomate. Si es casera, mucho mejor. La carne de la ñora. Dos cucharaditas de pimentón dulce. Las cáscaras de los langostinos. Una copita de brandy. Y lo vamos a cubrir de agua. Lo dejamos cocinar a fuego alto 30 minutos. Pasada la media hora, lo que vamos a hacer es colarlo poquito a poco apretando bien para que las cáscaras suelten bien su jugo en una jarra de cristal. Ahora vamos a coger las faves verdinas que teníamos desde la noche anterior en remojo. Como veis, han doblado su tamaño. Las vamos a echar bien escurridas en una olla grande. Y las vamos a distribuir bien por todo el fondo de la olla. Vamos a añadir el caldo que acabamos de colar. Y vamos a terminar por cubrirlas con agua como dos dedos por encima. Agua fría. Y le vamos a añadir una hoja de la olla. Vamos a subir el fuego al máximo. Y vamos a dejar que rompa a hervir. Cuando lleve un minuto hirviendo vamos a empezar a espumarla para quitarle todas las impurezas. Y una vez que ya tengamos todas las impurezas quitadas bajamos al mínimo y vamos a dejar que se haga chup, chup, chup durante dos horas. Como ya sabéis que estoy empanada os diré que se me ha olvidado deciros cuántas faves tenéis que poner a remojo y cocinar. 500 gramos, medio kilo, que no se me olvide. Bueno, aunque lo tendréis escrito y al final del vídeo ya sabéis que también podéis ir a la receta escrita. Bueno, pues ya han pasado esas dos horas y ahora lo que vamos a añadir son 250 gramos de rape junto con 250 gramos de langostinos que teníamos reservada la carne. movemos un poquito la olla para que se cocinen y dejamos cocinar otra media hora. Salamos al gusto y pasadas a media hora lo que hacemos es servirlo. Y si lo queréis poner bonito colocáis dos langostinos más encima y os queda precioso, además de riquísimo. Aquí tenéis estas faves verdinas que están deliciosas, son una exquisitez. Bueno, se me olvidó preguntaros si vosotros tenéis de esas cosas exquisitas de vuestra tierra, típicas, típicas dejádmelas aquí abajo. Además, os diré que este es un buen plato para la cuaresma porque yo ya tengo hechos aquí los garbanzos el bacalao, todas esas cosas que se hacen pero esto es una alternativa buenísima para variar vuestros platos de cuaresma ahora que estamos en ella vísperas de Pascua y de Semana Santa. Bueno, que me voy a sacrificar que las voy a comer aquí delante de vosotros con un langostillo. ¿Verdad? ¡Buah! ¡Es espectacular! Son como manteca en la boca, se deshacen la piel, todo es finísimo es como la hermana fina de Les Faves de la fava de Asturiana bueno si os ha gustado este vídeo por favor dadle un like y si queréis suscribiros darle a este circulito de aquí y si queréis ver una tradicional fava de Asturiana que también está muy bien con su chorizo su tocino su morcilla y toda su grasa pues le dais a este cuadradito de aquí y disfrutáis yo me despido hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!